El rey Felipe y la reina Leticia viajan a Dinamarca tras la operación de la reina Margarita. El rey Felipe y la reina Leticia tienen todo acordado para visitar Dinamarca, una vez que se recupere la reina Margarita, que la pasada semana fue operada de una lesión en la espalda, cuadro que le provoca malestares desde hace más de 20 años. Aunque desde la zarzuela no confirmaron todavía el cronograma de la gira de estado, la decimoquinta desde que asumieron la corona en 2014, el rey Felipe y la reina Leticia arribarían a Copenhague en la última semana de marzo. Lo que sí se sabe es que el monarca y su consorte serán recibidos por la reina Margarita, que estará acompañada por el príncipe Federico y la princesa Mary. También serán agasajados con una cena de gala, que incluirá tiaras en el palacio de Amaliembor. Este será el segundo viaje en el semestre de don Felipe y doña Leticia, que a principios de febrero estuvieron en Angola. La reina Margarita, de 82 años, por el momento, se recupera en el Hospital Regiospitalet de Copenhague, luego de la intervención quirúrgica del 22 de febrero, que buscará aliviar sus dolores de espalda. La operación se desarrolló según lo previsto y el estado de la reina es bueno y estable, dadas las circunstancias, informó la Casa Real danesa mediante un comunicado. Hasta la plena recuperación de la reina Margarita, el príncipe Federico, el heredero, tomará las riendas de la agenda oficial y desde el sábado emprendió su primera visita oficial a India. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.